Las mariposas llegan a vuestras vidas con su energía para recordaros que los cambios, sobre todo a veces en la vida son inevitables, pero que sí también podéis modificarlos en alguna forma, en alguna manera. Aries, vamos a ver qué tenéis que saber en estos momentos, sobre todo con estas energías maravillosas. Que también os proporcionan estos maravillosos mensajes en estos momentos, Aries, que necesitáis saber en estos momentos, Aries, que necesitáis saber con estas energías. De mis maravillosas mariposas. Aries, la energía de las mariposas, bueno, pues tenéis gracia física y espiritual. Aries, eres hermoso por dentro y por fuera, tienes el don de sanar con tu espiritualidad a otros, hacer que se conviertan en cisnes bellos. Bueno, maricisnes, las mariposas junto a los cisnes. Sois hermosas, sois hermosas y hermosos por dentro y por fuera, es una energía que estáis viviendo y tenéis y donde os sentís en este momento, pues que tenéis ese don, sobre todo espiritual. Sobre todo para hacer que, para ayudar a muchas personas también a que se conviertan en cisnes bellos con esa energía que tenéis en estos momentos de gracia física y espiritual. Estéis en el momento de que tenéis mucha protección de los ángeles, sobre todo lo que es en lo laboral también, aquello que emprendáis en la creatividad. Se van a presentar muchas oportunidades también para que llevéis a cabo esos proyectos o aquello que queréis llevar hacia adelante, también lo llevéis a la acción. Puede ser que llegue también alguien a vuestra vida de este signo, en lo sentimental del signo de fuego también, en estos momentos. Sobre todo, son tentaciones que van a llegar a vuestras vidas en lo que es en lo sentimental. El dejaros, el dejaros llevar o no ya es cosa de cada uno también o de cada una también. Estáis intentando guardar un equilibrio también. Priorizar también lo que es importante para vosotros o vosotras en vuestras vidas. Digamos que estéis viviendo con un carácter juguetón y desenfadado cada acontecimiento de vuestras vidas en estos momentos. También porque quizás lo habéis decidido vosotros o vosotras también. Porque aquí se ve muy marcado también el signo de agua también. Pero también habla de compromisos en los sentimientos, en lo sentimental con alguien, con alguna persona también. O reconciliación también lo que es en lo sentimental. Puede ser también reconciliación con algún familiar también o amistades. Pero es más, yo diría, también en lo sentimental. Y esa reconciliación pues vais a llegar a buenos acuerdos también en estos momentos. Digamos, la reconciliación sobre todo de alguien que llega a vuestras vidas en estos momentos. O que ya ha estado en vuestras vidas. Y os vais a reconciliar con esa persona sobre todo. Aquí lo tenéis. Esa es muy preciosa la carta. Bueno. Tenéis que llevar cuidado con lo que es la economía. Controlar más los gastos. Cuidar de esa economía, digamos. Sobre todo pues para que no sintáis sobre todo que esa economía pues no llega. O no llega a esa ayuda que necesitáis en estos momentos. Se ven muy marcados también los signos de tierra en vuestras vidas. Lo que es el signo de Capricornio, de Tauro o de Virgo también. Que sabéis que lo terrenal es, digamos, la economía, lo material. Que quizás os esté preocupando en estos momentos también. El no poder sobre todo hacer frente a esos gastos que se os presenten. Pero se os van a presentar oportunidades las cuales tenéis que aprovechar sobre todo y llevar a la acción también. Sobre todo con mucha creatividad también para que esas oportunidades que se os presenten os vayan a beneficiar también lo que es en lo económico. De hecho aquí es las posibles ayudas que vais a recibir también. Y es muy bueno este mensaje. De hecho os está diciendo la llegada de una persona a vuestras vidas que es vuestra alma gemela. Sobre todo se marca mucho aquí sobre todo y os entendéis, os lleváis bien con esa persona también, os comprendéis. Va a haber buena suerte sobre todo de destino, de cambios, momentos decisivos en vuestras vidas, ciclos de vida que se terminan para comenzar, otros mejores. Y habla pues de un destino muy bueno en estos momentos, de un presente muy bueno también. Que aunque estéis sintiendo que tenéis que guardar el equilibrio para priorizar que es lo más importante en vuestras vidas. También es una manera de deciros que los acontecimientos los vais a vivir con un carácter desenfadado, juguetón. Y que vais a dar quizás un poco de rienda suelta también a lo que vosotros o vosotras queréis hacer o sentís que esos cambios que queréis en vuestras vidas también. Bien, aquí sobre todo pues os está hablando de, digamos de valores los cuales tenéis muy en cuentas en vuestras vidas y sobre todo las personas que entren a vuestras vidas. Tienen que comprender que para vosotros o vosotras son lo más importante, esos valores, las tradiciones, los valores tradicionales, el matrimonio, los compromisos. Esas creencias también que tenéis a lo espiritual, a lo religioso. Os vais a rodear también de grupos, de personas que tienen sobre todo las mismas creencias que vosotros o vosotras. Y posiblemente tengáis en vuestras vidas también ese apoyo de alguna persona también del signo de Tauro, también. O forme parte en vuestras vidas en alguna manera, lo que es en las amistades, en lo sentimental o en lo laboral. Contáis con, sobre todo con ese apoyo también importante, también. Gracias, mariposas. Por este mensaje.